Oye, ¿sabías que ya estamos en octubre? Sí, ya lo sabía y tenemos mucho que celebrar. Dime, dime, ¿cuándo celebramos? Que en pleno otoño estamos ya. Y las hojitas de los árboles se caen y otras nuevas después vendrán. En octubre, en octubre, en octubre hay que celebrar. En octubre, en octubre, el otoño aquí está. ¿Recuerdas a Cristóbal y Collón que en sus barcos de la mar cruzó y un nuevo continente descubrió? Dime, dime, ¿cuándo celebramos? Tres carabelas rojando el mar con la esperanza de descubrir mi tierra, América. En octubre, en octubre, en octubre hay que celebrar. En octubre, en octubre descubrieron América. ¿Y cómo olvidar la fecha cuando el mundo dijo sí a la paz y no a la guerra? Dime, 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 ¿cuándo celebramos? Que las naciones del mundo están unidas por siempre en amistad, en pacto de amor y paz. En octubre, en octubre, en octubre hay que celebrar. En octubre, en octubre, las naciones unidas. Es octubre, es octubre, es octubre muy especial. En octubre, en octubre, en octubre estamos ya. ¡Octubre! ¡Octubre! ¡Octubre!